En lo personal, he recibido llamados de personas que son habitantes de algunos condominios, de los mismos transuentes, de que aparte del sonido, se utiliza el tema de las bebidas embriagantes. Para ahí empezar, ahí ya hay una infracción al bando de policía. La indicación es aplicar ese tema, ¿no? Además de la basura que se contamina y que lo arrojan a la área de ahí de la laguna, ¿no? Entonces, pues consideramos que no es. Pues es violatorio al bando, ¿no? ¿En las altas también se aplica esta medida? Pues lo están aplicando, se aplica en todo. Se ha aplicado, yo creo que hemos sido la administración que se ha aplicado el bando a lo más que se puede en ese sentido. Sin embargo, pues siempre va a haber, ahora sí que el precito en el arroz de que no se alcancen a dar todos o en su sentido, pues gente que no le parece, pero bueno, hay que, el derecho aquí es la cuestión, no hay que definir hasta dónde termina tu derecho y empieza el de la otra persona, ¿no? No hay que definir hasta dónde termina tu derecho.